hey 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 qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo esta vez el primer vídeo del año de este año 2015 y con esto que quiero decir que feliz año nuevo chavales estamos aquí ahora en el 2015 sí señor hemos vuelto a pasar otro año y seguimos vivos como no hay y bueno chicos qué quiere decir bueno estáis viendo una carrera de fondo en online con mi amigo bull que se llama wiki villa la fale o wiki villa fale o algo de eso no sé y es una carrera en brasil en el que bueno si empiezo ya la pieza o mal hizo mal en la primera curva ya de guapo ya vamos a hacer el tonto ya para que vamos a esforzarnos no sé qué bueno pues va a ser un vídeo gracioso no voy a buscar ni la pole ni la victoria ni nada en carrera luego lo intenté pero ya veréis lo que me pasa mira aquí hago esta curva marcha no vuelvo a salir ya directamente pues nada pues ya empiezo por aquí a hacer hacer la corta césped y demás digo bueno pues nada vamos a hacer un vídeo a ver qué tal sale y cómo salga pues así aquí ya veis cómo empiezo a hacer corta césped albertece a copa saltada pipipi digo a ver si me paso por aquí a ver si me dicen algo ahora está donde tiene los límites este circuito de brasil y bueno aquí ya veo aquí ya encuentro los límites ahí ya no me han dejado seguir más digo bueno no pasa nada me retiro la sesión y ya está ahí fuera así que bueno chicos nada esto este vídeo es para felicitaros el año nuevo este año 2015 y que espero que nos traiga muchas sorpresas en este canal de youtube y en los con los de todos mis compañeros y demás así que bueno ya sabes que si me hablas por el comentario si me apoyáis los vídeos con like favoritos y con suscripciones al canal que yo vea que el canal va subiendo me van apoyando y demás yo lo sigo subiendo todos sin problemas incluso haré series nuevas y demás como la serie que estoy haciendo en fifa 15 del modo carrera jugador incluso si me lo pedí me pongo a hacer un modo carrera manager con el equipo que vosotros me digáis y nos ponemos algunos retos y demás así que bueno y en el fórmula 1 igual me puedo hacer carreras con guiris y demás así que y en demás juegos como gran gran turismo 6 o battlefield 3 y alguno más a tendré por ahí y bueno aquí veis que consiguió la pole mi amigo y dije bueno pues nada ya le damos la victoria a la carrera luego se hace un par de vueltas rápidas creo si no recuerdo mal y yo no me hago ninguna vuelta rápida creo que mi mejor vuelta fue unos 15 altos o bajos no sé no me acuerdo y y bueno nada más a ver el vídeo va por casi tres minutos ahora tres si tres minutos justos ahora y bueno ahora estoy viendo ahí las estadísticas del jugador y demás y dije pues bueno vamos a un vídeo de iba a hacer un vídeo de fin de año digo pero nada al final no me ha dado tiempo entre arreglar las cosas y demás digo al final no me ha dado tiempo hacer un vídeo de fin de año así que el último vídeo de mi canal ha sido el de modo carrera jugador el primer vídeo en mi canal va a ser el de formula 1 como no con formula 1 por delante siempre tiene que ir por delante la formula 1 así que bueno chicos aquí está la carrera voy a seguir a seguir hablando por la carrera así no se aburrís que luego me decís por los comentarios de que si es aburrido que si ponga que si hable no sé que que la música también es aburrida no sé que digo pues nada ya que puedo grabar con voz y demás pues vamos a irnos acostumbrando a grabar con voz así que bueno chicos ya veis que salgo el 22 un desastre pero bueno si total era un vídeo como saliera así lo iba a subir así que nada ya vais a ver la salida que es un poco desastrosa fui completamente sin cuidado alguno dije a quien me llevo por delante me lo he llevado y luego me arrepentí de ello porque no pude son cinco vueltas no pude y luego como lo diría como ir al límite en la carrera una y estoy viendo a mi compañero que ha hecho la pole compañero felipe omasa que sale el décimo tercero y yo que salgo el vigésimo segundo último con pastor maldonado delante y los ya no vamos a ver la salida bueno ahí no sé si habéis visto bueno a chilton que me lo he cargado y a los dos marus ya me lo cargo a la vez pero si estáis para atrás fijaros en las ruedas de chilton en la salida fijaos como están volando ya otros fallos que sigue teniendo code master bueno en este caso el f1 2014 que en el 2013 en calo visto la verdad pero no sé por qué sigue teniendo así esos fallos y bueno aquí mira mira vais a ver lo que me va a pasar la carrera que es que no paran de darme o sea la máquina creo que estaba puesta en profesional así para porque era para divertirnos y demás profesional experto no me acuerdo a cuánto lo puse pero fijaros como empiezan a dar por ejemplo no sé si puede ver nieto que me dio un toro roso y un toro roso y otro más medio que me jodieron toda la carrera ya lo veréis mira así aquí estoy pelando con alonso bueno le dejó pasar fácilmente y aquí ahí se me va el coche no sé si habréis notado yo sé que lo noto porque me vibra el volante y pierdo la fuerza del volante la intensidad pero mirad aquí como me meto hago todo bien realmente no acuerdo en la vuelta que es pero ahora lo vamos a ver y vas a quedar flipados o sea como igual que flipado me quedé yo digo pero bueno está la máquina una dificultad muy baja como le puede hacer todo esto mira que ves como pasa a los dos alberne y alonso por fuera en tocando las líneas discontinuas pérdidas amarillas aquí rosberg que está en fantasmas a ver qué habrá hecho y mira 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 aquí la que me lía la que me ha liado el sour de sutil o sea habéis visto eso la que me ha liado el puto sour de sutil o sea cómo me puede hacer eso la máquina tío qué pasa estamos tontos o qué ahora me vendréis que si me he metido que si me he metido yo agresivo no sé qué si yo estaba en mi tratado o sea cómo me puede hacer eso el sour pero es que esta no es la única ya veré la que me lía un toro roso que me acuerdo de un toro roso no sé si fue el sabor de Gutiérrez o el de sutiles que me hizo eso pero ahora sí que es un toro roso que me hace lo otro mirad 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 lo que me hace ver ni cómo me puede hacer eso ver ni hombre por favor cómo me hace eso ver ni es como me puede hacer eso ver ni es como y mira mira aquí riqueado bien a toda hostia me da me golpea y si está total para qué para qué acá vamos a tener cuidado cuando llevamos en un fórmula 1 coge los 370 kilómetros por hora para que coño vamos a tener cuidado joder que te puedes chocar y matarte coño porque vamos a tener cuidado si es que de verdad primero sutil y luego ver ni es que yo voy con mi trazada y de mí no se puede esperar y echarse para atrás no 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 me tengo que echar yo para atrás que si como me meta yo en mi trazada y él vaya en la trazada trazada sucia vamos que me choca directamente no te crees que tiene complicaciones alguna en darme no 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 va ahí a saco a darme bueno aquí veis la vuelta rápida de mi compañero de mi amigo y mirar mis vueltas o sea 131 y eso por qué porque es útil y bernier me están dando como como puede ser eso por favor rock de master como puede ser eso la máquina controlarlo un poco no sacar una actualización o algo bueno mira luego aquí ya lo del coche es impresionante que se vaya en plena curva que juegue sin ayudas es una cosa pero que el coche se vaya así nunca se me ha ido el coche así es que ni en el fórmula 1 2013 con el 2012 se me va así el coche por favor y estamos tontos o qué no sabemos sacar un juego condiciones pero bueno para que no vamos a cabrear ya en principio del año no el primer vídeo del año vamos a hacerlo bien ya hasta los cabreos ya subiré cabreos en call of duty si me apetece porque ahí sí que veréis que chido mucho y mucho así que bueno vuelta 3 de 5 mira ahí se me vuelve a ir el coche ya el coche ni me giraba o sea iba con el volante los 900 grados que tiene el volante a los iba con los 900 grados puestos 300.000 vueltas le di al volante y nada el coche no gira para qué vamos a girar luego mira aquí pegando con erison cobayashi pero qué es esto hombre por favor qué vale que tenga un william que un william ahora en esta este año en fórmula 1 de verdad yo de los mejores coches mejor que ferrari y ponen a ferrari como nivel 1 sabe de dificultad pero tenía que ser dos o tres por lo menos sin exagerar que te pones y hasta el force india puede que vaya mejor que el ferrari y con el máster no ahora tiene que poner a ferrari de tercera como la tercera mejor escudería en la hombre por favor qué pasa que paga ferrari para que os pongan tercera o qué qué pasa aquí pero bueno para qué vamos a hablar de tonterías y sabemos que no va a pasar nada y qué bueno chicos web vuelta 4 de 5 veis como voy recortando o sea es que la dificultad estaba facilísima no tenía ninguna dificultad me ponía con los ojos cerrados me sé el circuito y vamos la adelanto voy aquí como pilló a irinson y veréis lo que me pasa que creo que me salió me chocó otra vez o algo no sé no me acuerdo pero mirar ahí como pisando el piano y aceleró flojito y se me vuelve a ir el coche sabes que el día que ya haga un 2.0 algo y señala de los pedales veréis lo que piso y veréis cómo se va el coche miráis cómo tengo girado el volante y demás y aún así se sigue yendo el coche como alguien explica eso por favor tiene explica eso es que hasta con el malo ya no digo que el volante está con el mando me sale eso y aquí como pasó a irinson fácil esperamos que luego creo que me salgo un trompeo o algo por el estilo así que bueno chicos ya vuelta 5 se nos acaba el vídeo un vídeo cortito de 11 12 minutillos como mucho 11 y 1 15 por vuelta o así si 11 12 minutos como mucho un vídeo corto así que bueno chicos nada que feliz año nuevo y próspero año 2015 no que es lo que se suele decir y que nada pronto los reyes y ya veremos a ver que nos traen los reyes y demás así que bueno vamos a ver terminar la vuelta a ver creo que cometí un fallo porque me volví a adelantar x o no algo no me acuerdo no sé si cometí un fallo o lo habré soñado y demás bueno ahí veis que era mi compañero mi amigo bull de sobra no sé si será mejor que yo a lo mejor estamos iguales o algo pero vamos que en esta carrera no no iba a hacerlo ya porque me cabré desde desde la primera vuelta bueno desde la primera vuelta de la primera curva de clasificación me cabréa así que dijo hasta el paque y luego así mira mira ya ya me acuerdo que me pasó que quería hacer un donut pero me choqué si me choqué sin querer me choqué sin querer no ahora diréis que si esa apuesta porque estaba haciendo un tonto no en realidad lo que quería es que se me fuera el coche de atrás y entrar la meta de lado o haciendo un trompo y demás pero bueno que nada da igual así que bueno nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima chao chao